Enfermeros rechazan la resolución ministerial número 1312-2018 del MINSA, emitido el 17 de diciembre por el Ministerio de Salud. Desde primeras horas de la mañana, ellos salieron a reclamar ante la Dirección Regional de Salud, para luego dirigirse al Gobierno Regional Junín. Estamos solicitando esta mesa de diálogo, pero queremos anulación, no estamos solicitando modificación, sino anulación, porque en estos momentos la MINSA está poniendo en riesgo la atención de recién nacido. El Consejo Regional Junín del Colegio de Enfermeros de Perú se pronunció ante la modificatoria del Manual de Clasificación de Cargos del Ministerio de Salud, donde se le asigna funciones a profesional de obstetricia sobre la atención inmediata de recién nacido hasta el corte del cordón umbilicán. Y nosotros estamos preparados desde las aulas universitarias para la atención de recién nacido, y tenemos un hospital materno infantil en la ciudad de Huancayo, en la cual están atendiendo enfermeras especialistas en neonatología. Rechazando esta medida optada por el Gobierno Central, los 28 consejos regionales y gremios sindicales de profesionales de enfermería a nivel nacional comunicaron bajo un pronunciamiento este rechazo. Asimismo, la región junín se indicó que si la medida no es modificada, viajarían a la capital optando por medidas más drásticas.